Buenos días niñas, un saludo, buenos días padres de familia, un saludo de luz y verdad, soy el profesor Alberto, estamos en informática. Muy bien, el día de hoy vamos a empezar a escribir. ¿Han escrito en la computadora niñas alguna vez? ¿Sí? ¿Qué programa se utilizaba para escribir? Bueno, utilizamos el programa WordPad para escribir en la computadora. Para ello, nos vamos aquí al botón de inicio y nos vamos a la letra A, accesorios de Windows. Apretamos aquí y buscamos dentro de accesorios de Windows el programa WordPad. Hacemos clic sobre él. Aquí está. Este es el programa WordPad que utilizamos para escribir en la computadora, para escribir texto. Este programa tiene algunas partes. Aquí arriba están todas las herramientas, todos los botones. En el centro está la hoja donde vamos a escribir. Y acá abajo a la derecha tenemos este botoncito que es para acercar o alejar lo que estamos escribiendo. Muy bien. Vamos a empezar a escribir. Hacemos clic en la hoja de trabajo, aparece este cursor. Y escribimos. Escribimos. El jaguar es un gato grande. Saben, ¿no? El jaguar es el felino más grande de Sudamérica. Apretamos Enter para pasar a la siguiente línea. Es de color café, negro y blanco. Punto. Muy bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ahora detienes el video, terminas de escribir y luego continuamos. Muy bien. ¿Ya lo has escrito? Excelente. Vamos a aprender a seleccionar. ¿Cómo se selecciona? Con el mouse, hacemos clic antes de la E. Que aparezca este palito. Y arrastramos. Como ven, se pinta de color celeste, ¿no? Ya está seleccionado. Una vez que está seleccionado, vamos a irnos acá. ¿Qué dice? Copiar. Copiar. Listo. Hacemos aquí. Clic. Y vamos a apretar Enter para abrir una nueva línea. Muy bien. Estamos en la tercera línea. Y vamos a apretar acá este botoncito. Pegar. Muy bien. Entonces, hemos pegado, hemos copiado y pegado las dos oraciones. Hemos copiado y pegado las dos oraciones. Muy bien. A ver, hazlo tú. Lo hiciste. Excelente. Ahora, seleccionamos estas dos oraciones de aquí, arrastrando el mouse. Se pone en celeste. Y vamos a eliminar. ¿Cómo eliminamos? Clic derecho. Haces clic con el botón derecho. Pero tiene que ser sobre lo que has seleccionado. Y acá, ¿qué opción ponemos? Cortar. Muy bien. Muy bien. Ahora, hazlo tú. ¿Lo hiciste? Excelente. Ahora, seleccionamos la primera oración. El jaguar es un gato grande. Arrastramos. O sea, hacemos clic y apretamos el mouse y lo arrastramos. Hasta que esté pintado, seleccionado. Ahora, nos vamos acá y le vamos a poner cortar. Desapareció. Hacemos clic ahí al final, después de blanco y apretamos la tecla. Sí, la tecla Enter para abrir una nueva línea. Y apretamos pegar. ¿Qué pasó? Apareció el jaguar, es un gato grande. Es decir, lo hemos movido, ¿no? Estaba antes y ahora está después. Lo hemos quitado de la primera línea y lo hemos insertado en la segunda línea. Entonces, niñas, cuando queremos copiar, seleccionamos, ponemos copiar y luego hacemos clic en otra parte y pegar. Y cuando queremos mover, seleccionamos, ponemos cortar y luego hacemos clic en otra parte y pegar. A ver. Muy bien. A ver, hazlo tú. Lo hiciste. Muy bien. Ahora, vamos a seleccionar esta palabra, la palabra color. ¿Cómo hacemos para seleccionar una palabra? Bueno, podemos arrastrar, ¿no? Pero no. Vamos a hacer doble clic sobre la palabra. Clic, clic y se selecciona. Le vamos a hacer una copia. ¿Cómo copiamos? Bueno, podríamos ir a copiar, pero vamos a hacer otra forma. Clic derecho sobre lo que seleccionamos. Copiar. Nos vamos después de blanco. Clic derecho. Pegar. Ahí está. Apareció color otra vez. Muy bien. A ver. Te toca a ti. Muy bien. Ya hemos practicado. Ahora, vamos a hacer la actividad. Simplemente cerramos el WordPad. No vamos a guardarlo. Nos vamos a la ola virtual. Y hacemos clic acá. Actividad, copiar y mover. Aquí está el archivo en el que vamos a trabajar. Nuestros amigos, los animales. Hacemos clic acá. Vamos a esperar a que descargue. Y le hacemos clic. A ver, yo ya lo tengo aquí para... Ahí está. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? A ver, lo siguiente. Nuestros amigos, los animales. Camina lentamente. Vamos a seleccionar. Lo vamos a seleccionar sin el número. Solamente el texto. Camina lentamente. Y le vamos a poner, copiar. Lo vamos a copiar. ¿Dónde lo vamos a copiar? ¿La jirafa camina lentamente? No. ¿El panda? Podría ser. ¿El canguro? Ni hablar. ¿La vaca? Tal vez. ¿El oso polar? No. La tortuga. Muy bien. Hacemos clic después de la tortuga y apretamos pegar. ¿Listo? Y así. Vamos a copiar debajo de cada animal la frase que le corresponde. ¿Cuál es la siguiente frase? Come césped y puede producir leche. Seleccionamos sin el número. Solamente el texto. Copiar. Y obviamente será debajo de la vaca. Y así para cada uno. Luego de que hemos terminado de hacer esto, vamos a hacer lo siguiente. Empezamos en orden. El 1. Tiene cuello muy largo. Lo seleccionamos. Apretamos cortar. Lo vamos a cortar. Y abajo, después de todo, las imágenes. Ahí. Aquí. Debajo del delfín. Aquí. Ponemos pegar. En orden. Luego nos tocaría el 2. Nos vamos arriba. Nos tocaría esta, ¿no? Es de color blanco y negro y le gusta comer bambú. ¿Quién será? Sí, el panda. Muy bien. Apretamos cortar. Nos vamos al final. Y después del 1. Apretamos entre para abrir una nueva línea. Y ponemos pegar. ¿Qué pasó? Ya está. Lo borramos. Y así. Vamos moviendo. Todas las oraciones en orden de la 1 a la 6. ¿Listo? Muy bien, niñas. Vamos a hacerlo. No se olviden que este archivo lo guardan y es el único que se tiene que enviar.